Bueno mis amigos, nos seguimos encontrando aquí en la isla San Marcos, donde en un momento más vamos a tener ya Reina de la Feria de San Marcos 2015. Nos encontramos por aquí en el área donde miles de personas han acudido. Y quisieramos preguntar aquí a la señorita que nos diera su nombre, que es lo que nos puede decir lo que está viviendo hoy aquí en Aguascalientes. ¿Cuál es su nombre señorita? Mi nombre es Sara Guadalupe Saga Estaba. A ver mija, algo que nos tenga que decir al respecto de lo que estamos viviendo aquí en la isla de San Marcos. Porque la feria la iniciamos prácticamente hoy, porque ya tenemos Reina de la Feria el día de hoy, no es un momento más. ¿Algo que nos digas al respecto? Queremos agradecer al gobierno del estado por nos la oportunidad de venir a este evento gratuito. Y gracias a ellos pues podemos venir mucha gente a ver a Julián. Qué bueno, entonces qué bueno que el gobierno del estado hace este tipo de eventos completamente gratis, libre para que la gente venga. Y esperemos que llegamos adelante, que la Feria de San Marcos esté bien y al 100%. ¿Algo más que nos quieras decir señorita? No, pues que muchísimas gracias por haber organizado este evento y esperemos que la Feria de San Marcos siga igual. Ok, ya eres muy madre, pero es de palabra usted o Núñez. Gracias.